Hola, soy Peter Valenzuela, soy un discípulo de Church on the Spree Inglés en la Calle y tengo una palabra para nosotros, para ustedes. Mi testimonio muy rápido era el drogadicto yo, era el drogadicto de heroína y cocaína y también alcohol. Y en 2008 vine al Centro de Sueños y Cristo me cambió la vida, muy, muy, muy gran, maravilloso. Me cambió la vida y ya tengo como 12 años con Cristo y la vida nunca, nunca está mismo. Aleluya. Ok, ahorita quiero hablar un mensaje que se llama Dios, es un Dios vivo que quiere respondernos. Dios es vivo y quiere respondernos. Aleluya. En Jeremia 23, versículo 3, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y inconsambiles que tú no conoces. Y mira donde dice, clama a mí y yo te responderé. Dios te va a dar responderé. Aleluya. Dios te va a dar, te va a hablar para usted. Cuando estamos aclamando a Él, cuando estamos buscando a Él, cuando estamos alabanzas para Dios, cuando estamos orando a Dios, Dios nos va a dar una solución. Aleluya. Dios nos va a tocar. Aleluya. Dios nos va a cambiar. Aleluya. Salmos 30, versículos 1 y 3. Te ensalarse, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos serían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí y me sanaste. Aleluya. Eras Salmos 30, versículos 1 y 3. Y David dijo, oh Señor, Dios mío, te pedí y me sanaste. Aleluya. Dios me sanó del heroína. Dios me sanó del mente muy mal. Dios me sanó del alcohol. Dios me sanó de todos los pecados. Dios me sanó el cuerpo. Dios me sanó mi boca como hablo. Dios me sanó mi mente. Aleluya. Y Dios te va a sanar cuando cuando nos pidemos. Aleluya. Dios es un Dios de revelaciones. Dios es un Dios de revelaciones. Dios es un Dios Dios. Mateo 7, 7. Cristo dijo, pidan y se las y se las dará. Busquen y encontrarán. Llaman y se las abría. Aleluya. Vamos a llamar a Cristo. Vamos a buscar a Cristo. Vamos a pedir ayuda de Cristo. Y Cristo es Dios vivo. Aleluya. No es religión como pura. No es religión como los los de hindú. Esto es Cristo y es vivo y te quiere hablar. Aleluya. Te quiere ayudar. Aleluya. Te quiere a cambiar. Aleluya. Te quiere a sanar. Aleluya. Cristo es vive y te va a cambiar. No crees. Aleluya. Mateo 7, 7. Pidan y se las dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se las abría. Aleluya. Pablo fue un orgulloso perdidor de la iglesia y Dios le dio una revelación a Pablo en Hechos 93 de 9. La Biblia dice, en el viaje se obtuvo con Arquimás de Masco una luz del cielo. Relampagó de repente a su alardador. Pablo miró una luz. La Biblia dice, una luz. La luz del cielo miró a Pablo. Porque Pablo no. Pablo era una persona que no quería la iglesia. Pablo era una persona que no quería a Cristo. No creyó en Cristo. Pero Pablo, dice la Biblia, en Hechos 9, versículos 3 y 9, que Pablo miró una luz del cielo. Esa luz del cielo cambió a Pablo. Aleluya. Esa luz del cielo cambió toda la vida de Pablo. Esa luz del cielo. Esa luz del cielo era una revelación de Cristo. Pablo oyó la voz de Cristo del cielo. Aleluya. Y Cristo cambió la vida de Pablo. Sanó la vida de Pablo. Y usó la vida de Pablo. ¿Lo crees? Tres pasos que cambiarán tu vida para siempre. Tres pasos. Tres pasos para obtener una revelación de Cristo. ¿Están listos? Tres pasos. Número uno. Vamos a orar. Oración. Cuando rezamos, el cielo cambia la tierra. Tierra. Cuando oramos, el cielo va a cambiar la tierra. ¿Lo crees? Número dos. Adoración. Cuando adoramos a Dios, el revela su poder y su gloria. Necesitamos a orar y necesitamos a adorar Cristo. Aleluya. Y número tres. Lea la palabra. Cuando estudiamos la palabra, aprendemos quién es Dios y vamos a aprender quién somos nosotros. Otra vez. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a saber quién es Dios y vamos a mirar Dios en la palabra. Aleluya. ¿Puedes admirar Cristo en la palabra? ¿Qué no? ¿Lo crees? Vamos a mirar Cristo en la palabra y vamos a aprender quién es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué puede hacer Cristo? ¿Qué gran es el poder de Cristo? ¿Qué maravilloso es Cristo? Y cuando miramos Cristo en la palabra, Cristo nos va a decir a nosotros qué somos nosotros. Vamos a aprender quién somos nosotros en la palabra de Dios, en el reino de Dios. Aleluya. Muchas gracias que se van en el nombre de Cristo. Todos aquí en el Centro de Sueños estamos orando para ustedes. Y ojalá que cuando se puedan venir al Centro de Sueños. Dios está en Phoenix, Arizona. Y otra vez, los tres pasos. Oración. Se va a cambiar la vida. Adoración. Dios te va a dar una revelación cuando hacemos oración. Y vamos a leer la palabra para ver, cuando estudiamos la palabra, aprendemos quién es Cristo. Y vamos a aprender qué somos nosotros en la palabra de Dios. Padre, perdóname mis pecados. Padre, estoy amando el nombre de Cristo. Padre, entra en mi corazón. Padre, ayúdame a cambiar. No lo puedo hacer solo. Muchas gracias, Padre. Gracias al Espíritu Santo. Y dile eso también, dile. Padre, mi vida se va a cambiar para su gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.